Gracias por ver el video Para mi es un verdadero privilegio estar aquí Me vais a disculpar que esté un poco nervioso Cuando Jordi me invitó a hablar un poco del papel del Community Manager en la Administración Pública Me resultaba difícil porque más que nada El caso que estáis haciendo en la Generalitat de Cataluña En muchos aspectos para mi es algo de lo que aprendo Es uno de los proyectos punteros a nivel internacional Entonces me es muy difícil para mi explicaros algo nuevo Algo que no estáis haciendo Lo que voy a intentar es, aparte de aprender de todos vosotros Intentar poner un poco en valor lo que estáis haciendo Lo que se está haciendo en otros sitios Y explicar un poco lo que es este entorno Porque de repente de uno, dos años, tres años Todo el mundo estamos hablando del Community Manager De redes sociales Y qué significa Vamos a ver si acierto Ahora lo he hecho mal Perdón Muchas gracias Bueno, siempre Si queremos hablar de transformación de web 2.0 De medios sociales Hay que empezar hablando de la crisis La crisis Tiene un componente bastante trágico En lo que significa desempleo En lo que significa pobreza En lo que significa dificultades para mucha gente Y también tiene un elemento transformador He cogido una frase Que realmente se podría aplicar a muchos sitios Pero para evitar meterme en líos He cogido una frase que es muy aplicable a los Estados Unidos De Christopher Hayes Uno de los escritores de The Rest of Time Que está citado en Macro Weekendomics Un libro que os recomiendo Entonces viene a decir que en la última década Cada uno de los pilares de la sociedad americana Desde el Congreso americano Wall Street General Motors La Liga de Béisbol La Iglesia Católica Se ha revelado que está, como dice aquí Corrupta, incompetente o ambas Es decir A los Estados Unidos lo podemos extrapolar A muchos sitios del mundo Lo que para nosotros Ha sido siempre Los motores de la sociedad Los impulsores Los referentes a la hora de hacer cosas Los referentes normativos Sociales, económicos Poco a poco descubrimos Que se encuentra en un estado de parálisis total En el que difícilmente podemos confiar ya en ellos A lo largo de la historia Se han producido muchos fenómenos de crisis Los crisis siempre han venido impulsados Por una transformación social Sin embargo yo creo Quizás soy un poco optimista Que por primera vez Esta crisis y esta transformación social No es un cambio de unas élites por otras No es un cambio de No es la llegada de la aristocracia No es la llegada de otra gente Sino que por primera vez La gente Cualquiera de nosotros Los que estamos aquí Tenemos las herramientas Y aquí es donde entra Eso que llamamos la web 2.0 Tenemos las herramientas Para impulsar esa transformación social Y voy a empezar con algunos Por algunos ejemplos Este ejemplo me encanta En muchos aspectos Porque es un proyecto transformador Es un proyecto social Y de las pocas veces que hemos hablado en el estudio Es un proyecto que ha nacido en África Y que se está extendiendo a todo el mundo Esta nació en Kenia Usaikidi Es una plataforma open source Es decir De uso libre En la que cualquiera puede colaborar Y desarrollarla Y usarla libremente Que surgió durante las elecciones de Kenia En el 2007 Usaikidi En su ágil quiere decir testigo Durante las elecciones Recordaréis que hubo Bastantes conflictos sociales Hubo tiroteos Hubo matanzas Hubo violaciones Hubo muchas violaciones De los derechos humanos En un país con la presa tan controlada Era muy difícil tener cobertura De todo lo que pasaba Un grupo de bloggers Y de desarrolladores Kenianos La mayoría siguen viviendo allí Algunos ya están fuera Crearon una herramienta simple Que permitía geolocalizar En el espacio y en el tiempo Todas las violaciones De los derechos humanos Con un SMS Podías mandar En el pueblo Donde te encontrases Lo que estaba pasando Y eso venía reflejado En un mapa De esta manera tan sencilla Se logró tener una cobertura De lo que estaba pasando En ese momento Y lo importante Se ha trasladado Ha crecido Esta plataforma Se usó más adelante En los conflictos de Sudáfrica Sabéis que hubo unos conflictos Sobre la inmigración Hubo también matanzas Se utilizó allí Se ha utilizado Con mucho éxito En Haití En el terremoto Fue una de las herramientas Que se utilizó Para detectar Las zonas de peligro Gente que lo estaba pasando peor Se utilizó en Chile También con el terremoto Se ha utilizado En Washington y Nueva York En las recientes nevadas Para detectar Qué carreteras Estaban nevadas Por cuáles no se podía acceder Se ha utilizado En Inglaterra En Londres Durante la huelga de metro Para detectar qué líneas Una plataforma open source Generada en África En Kenia Por Keniatas Ahora mismo Es una herramienta Que se utiliza en todo el mundo Una herramienta Que ha logrado sustituir A los planes de información Y contingencia De los estados Un ejemplo muy similar Las inundaciones en Australia Recientemente Quejas de que el gobierno No está actuando correctamente O no llega a todas partes Tiene que estar entre los ciudadanos Con un concepto similar Un software sencillo Un software libre Están creando Su propio site Donde de una manera muy sencilla Qué necesitamos Y qué ofrecemos La gente que tiene Una habitación disponible En su casa Que tiene toallas Que tiene comida Lo cuelga aquí La gente que necesita ayuda Para cualquier cosa También lo cuelga Estamos, como se dice Puenteando Las instituciones O las normas Que hasta ahora Se utilizaban En el tema de emergencias Por otras mucho más Mucho más efectivas Y mucho más rápidas Creadas por y para la gente Persona del año Todos hemos visto la película Mark Zuckerberg Probablemente ahora Sea el representativo Máximo del sueño americano El chaval multimillonario Que ha logrado de la nada Pero su concepto Como surgió Facebook Es un fenómeno Absolutamente Antisistema Un fenómeno De un chaval Universitario Que en sus ratos libres Crea una red social Y que ahora mismo Estamos hablando De más de 600 millones de usuarios Lo intentaron comprar Todas las grandes marcas Pero Lo que importa Es la fuerza De que una persona Ha logrado crear En muy pocos años Algo que nos une a todos Algo que Que en lo que todos Estamos familiarizados Y que se ha extendido Realmente ha cambiado Nuestro panorama También otra iniciativa Que va más allá Del sistema Arduino Una iniciativa También siempre hablamos De iniciativas Sociales Desde el punto de vista Digitales Esto es mucho más sencillo O no Es Open source Es decir De acceso libre Pero una placa base Como la que usa Muchos ordenadores Pues esta gente Lo que ha hecho Es desarrollar Una placa base En la que cualquiera La puede Puede descargar los planos La puede comprar La puede utilizar Para cualquier Invento Aparatillo Que se le ocurra Hay una enorme comunidad De gente Que está trabajando Sobre placas Arruino Hasta tal punto Que hay una persona Que ha desarrollado Un satélite Que está ahorrando Para lanzarlo en órbita Que se puede comunicar Desde la tierra Directamente A través de lucecitas A través de unos códigos Y bueno Está ahorrando Porque necesita 100.000 dólares Para meterlo en un cohete Y que lo lancen Hasta tal punto ha llegado No acordaros Bueno La carrera especial Espacial Los soviéticos Que pusieron el primer satélite En órbita No hace tanto Algunos Bueno No Pero algunos Casi lo han vivido Fijaros como De una manera Saltándonos la NASA Saltándonos cualquier otra Institución gubernamental Unas personas Entre otras muchas cosas Logran hacer un satélite Y comunicarse con él Desde la tierra Tema de Trabajo en una institución financiera Aquí va Como Como una persona Sin experiencia En instituciones financieras Quiero olvidar El creador de eBay Cuando ya se va de eBay Decide montar Algo tan sencillo Como esto Un sitio donde Emprendedores en el tercer mundo Pueden solicitar dinero Está demostrado Que una de las principales Causas del subdesarrollo Es el no poder Acceder a financiación Y en el que una persona Como esta Que es una Panadería en Bolivia Necesita dinero Puede utilizar esta plataforma Y cualquiera de nosotros Podemos prestarle dinero Prestarle dinero Con un tipo de interés Con un tipo de interés Que no lo llegamos a cobrar Pero si llegamos a cobrar Todo el O sea Nos devuelve el préstamo De esa manera Se cuentea Todo el sistema financiero Que existe Y directamente Podemos hablar Con esta señora Dejarle dinero Que ella logre Pues como vemos aquí En este caso Lo que necesita son más provisiones Para su negocio Fijaros en Que tipo de negocio estará No sé si veis un rifle Que tiene la pobre señora Aquí junto a la Apoyado junto a la Junto a la Junto a la máquina De las Coca-Cola Que imaginaros Cómo será el sitio Pero nosotros podemos Colaborar con toda esta gente Y esta gente Devolvernos el dinero Foldit Otro proyecto Es con el concepto De videojuego Que tanto nos gusta Podemos desarrollar Nuevas proteínas En la naturaleza Existen un tipo de proteínas Ya conocidas Pero pueden existir Muchas más Se pueden desarrollar Sintéticamente muchas más Con este videojuego Bastante complejo No es No es precisamente fácil Podemos desarrollar Nuevas proteínas Y la idea es que Cualquiera de estas proteínas En un futuro Puede ser aplicada Pues para la lucha Contra el cáncer La lucha contra el sida O cualquier otra enfermedad Hay una comunidad muy grande De personas que están Desarrollando nuevas proteínas Bajo el concepto De un videojuego Y vamos a entrar Que es un poco El objetivo De nuestra sesión Vamos a entrar ya Un poco El papel De la administración Pública En esas iniciativas Como la administración Pública Puede fomentarla Puede en algunos casos Frenarla Entonces aquí vemos Un caso De un país paradigmático Estados Unidos En el que se juntan La administración pública La iniciativa privada La comunidad Y se les ocurre Un plan No lo voy a juzgar Pero un plan tan curioso Como este Sabéis bueno El tema de la emigración Es un tema Que los Estados Unidos Se ha restado Desgraciadamente De De gran actualidad Que hay una presión política Y una guerra política Con esto Pues a esta gente Se le ocurrió Poner una serie De Videocámaras De las fronteras de Texas A Arizona y México Por donde hay mayor emigración Cosa que tenemos comprensible Y Pedir a la comunidad A cualquiera ciudadano Estadounidense Y no estadounidense Porque podemos entrar cualquiera Que les ayude a vigilar Estas cámaras Entonces Sencillamente Desde nuestro ordenador Podéis probarlo Podéis probarlo cualquiera BlueServe O que va al programa Lo que tenemos que hacer Es a una serie de videocámaras Que están puestas En los lugares calientes En los lugares Donde hay mayor emigración Y podemos vigilar Entonces En el momento en que Por cualquiera de estas cámaras Tienen incluso Infrarrojos Tienen destacado Un servicio de atención Al cliente O atención al usuario Increíble Te van adando Un sistema de motivación Te van adando Unas placas De service virtual Algo como esto Lo piden Para detectar Cuando vean algún tipo De movimiento Cuando vean gente Cuando vean coches Cuando vean pasar Para que automáticamente Lo pinchen Entonces Que pinchan O varias personas Pinchan una cámara Los recursos limitados De la policía Se enfocan allí Para que veáis Hasta que punto Proyecto que nos llama La atención Proyecto éticamente Muy discutible Pero hasta que punto Se puede utilizar O hasta que punto Esto puede llegar un día A nosotros Para que nos pidan Que colaboremos En la distancia del Estrecho O en las fronteras De Deuton Berilla Para que veáis La gran influencia Que el Estado Puede tener en esto Y ahora Vamos a pasar A algunas claves Para impulsar Este tipo de proyectos A nivel de la administración Pública Con algún tipo De ejemplos El Estado Impulsor O freno De las tecnologías sociales Eso es un punto Relevante Y un punto Que bueno Es tan dinámico Este sector Es tan creciente Que la opinión de los Estados Está variando muy rápidamente Pero Como decimos Es un El fenómeno De los medios sociales Al ser algo Que está En movimiento continuo Digamos que La posición De no hacer nada Que normalmente Se tiene como La posición neutral No involucrarme Es un freno La posición De ir despacio También es otro freno Entonces El Estado Puede frenar O puede ir más rápido Puede impulsar En algunos países En países Por lo general Países anglosajones Y curiosamente Independientemente De la De la ideología política Sean más demócratas Sean más conservadores Sean más Laboristas Sean Los Tories Son países Que en general Desde el Estado Se está impulsando Mucho El uso De las tecnologías sociales Pongo el ejemplo De las websites Por ejemplo De la Casa Blanca Que ahora veremos Que El diseñador Debería Debería cobrar Unos derechos de autor Bastante importantes Es un site Hecho en Drupal Es decir Un software libre Lo cual ya fue Como romper Uno de los grandes tabús Que la Casa Blanca Tuviera un site Hecho en Drupal Y ha sido Uno de los principales Impulsores Del uso De tecnologías sociales Dentro de la administración Y dentro de la sociedad Y curioso Impulsores Siempre se habla Obama El uso de Obama De las redes sociales Como luego Ganar las lecciones Luego Obama Cuando le damos Al poder Confesó que Él por Twitter No Vamos Prácticamente No sabía lo que era Confesó que nunca Había leído un blog Lo cual No quiere decir nada Simplemente Fue lo bastante inteligente Para confiar Su campaña O para confiar Estos Estos temas A gente muy experta Así que decir No es Afortunadamente No es necesario Que los gobernantes Más o menos gobernantes Conozcan un tema Para que se puedan hacer Buenas cosas Entonces como decíamos Aquí El ejemplo De la página web De la Moncloa Como digo El que diseñó La página web De la Casa Blanca Debería cobrar Derechos de autor Porque todos Lo han copiado Han copiado El concepto visual Sin embargo Desde el punto de vista De comunicación Aunque sea Poner un icono en Twitter Poner un icono de Facebook Que te lleve a Facebook Otro que te lleve a Youtube No significa En modo alguno Que estemos impulsando Más bien Estamos siendo un freno Porque no lo estamos comentando El how to Otro de las iniciativas En este caso También El gobierno de Estados Unidos Los trabajadores públicos Cualquier persona Que en un momento dado Quiera trabajar Colaborar como comunidades Como lo veremos más adelante Necesita un marco Un marco normativo Y una serie de buenas prácticas Poder involucrarse Con otra gente Que ha trabajado en ello Estos son los tipos De iniciativas Que realmente Hacen Que un gobierno Sea verdaderamente Un impulsor Una locomotora Otro de los En el Reino Unido Otro de los sites Pioneros En el uso De tecnologías sociales Impulsores Impulsores De No solo del uso De las redes sociales Que realmente Eso acaba llegando Sino de otros temas Más grandes Como el Open Web La apertura de datos Que el ciudadano Pueda acceder A todos los datos Que produce la administración De una forma estándar De una forma Que pueda trabajar sobre ellos Probablemente Incluso mi opinión Por encima De los Estados Unidos El Reino Unido Es uno de los De los gobiernos Que más está haciendo Por el impulso Y curiosamente Con el cambio Por el cambio de gobierno Este impulso Sigue Es decir No es algo que esté En las ideologías No es algo que podemos decir Que esté en los partidos Sino que es algo que está En el propio sentimiento Para mí Otro de los grandes ejemplos Y por eso te decía Muy orgulloso De que me hayáis invitado Pero también Un poco nervioso De una administración pública Que está haciendo las cosas Como tienen que hacerse Impulsando Aquí vemos Por ejemplo El de la Comunidad de Madrid Recientemente Han remodelado su web Han ido también Al concepto Obamista Ese nuevo concepto Y Veis un poco Cuando entramos A la página de social media Veis un poco A qué nos lleva Pues nos lleva A un grupo de Madreleños por el mundo Cultura en Facebook Metro de Madrid Es decir Cubrimos el expediente Pero en ningún modo Estamos impulsando Estamos derivando Estamos mostrando Pero Teniendo claro Que lo que no impulsa En un tren de movimiento Lo que no empuja Está frenando Perdón 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 Hay que mire Porque Controlar un poquito Bien el tiempo Vamos perfectos Entonces vamos a entrar Un poco a definir Cualquiera de nosotros Que quiera impulsar Un proyecto de social media En la administración Como os digo No trabajo En la administración Pero bueno Conozco un poco El caso La empresa es muy grande En el que tienen Algunas cosas Tienen algunas cosas En común Entre otras Que No siempre estamos Todos los centrados Que deberíamos En el usuario En el cliente Que estamos Sometidos a muchas Dictaduras Muchas tiranías Internas Entonces Para mi Los Los indicadores Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que impulsar Para hacer un proyecto De social media exitoso En la administración Es Fundamental Formación de los participantes Y un marco normativo Claro Dentro de una Empresa Dentro de una administración De la comunidad Hay una serie de gentes Que son lo que se llaman Los early adopters Los impulsores Las personas Que primero entran en todo En las redes sociales Un 10 Un 15% Digamos que Se aventuran a todo Pero tenemos que pensar En un 85% De las personas Que no tienen Esa Iniciativa Entonces Lo que tenemos que dejar claro Y esta gente se pregunta Sobre todo en el caso De las redes sociales El uso de las redes sociales Se hace muchas preguntas Es correcto Eso las redes sociales Dentro de mi trabajo Como mezclo Perfiles públicos Perfiles privados Algo que se dice siempre ¿Puedo meterme en algún tipo de lío? ¿Me puede echar alguna bronca? Lo primero Es decir Un marco normativo Muy claro Para que El empleado público Se sienta seguro Sepa Que puede hacer Que no puede hacer Y sobre todo Que le ayude A evitar meteduras de pata Meteduras de pata Que han existido siempre Existirán siempre Pero que de alguna manera Sepa donde Agarrarse Para nosotros Probablemente La inmensa mayoría De los que estemos aquí Conocemos muy bien Los códigos De Facebook De Twitter De blog Tengamos nuestro blog Pero pensar que Para este 75-80% Es un código Completamente nuevo No saben hasta donde Pueden llegar No saben como Como trabajar en este medio Es fundamental Un marco normativo Claro Al que todos Puedan agarrarse Colaboración interna Todas las grandes organizaciones Desgraciadamente Y vuelvo un poco A los ejemplos Que me han visto al principio Todos esos ejemplos Tan maravillosos Han sido creados En el seno De organizaciones Muy pequeñas Organizaciones descentralizadas En algunos casos Muchos casos La gente Ni siquiera se conoce Físicamente entre ellas Son grupos de 5 10 15 20 personas En el momento Que las organizaciones Crecen Se crea algo Que conocemos muy bien Que se crean los silos Departamentos Sin tipo de colaboración Entre ellos Cada uno Son unos trabajos Muy delimitados Que es una forma De trabajar Es una forma De trabajar útil Para algunos aspectos Pero en el caso De proyectos de social media En el que hay que dar Una visión global integral Es una dificultad Tenemos que romper Esos silos Y tenemos que lograr Que haya una comunicación Interdepartamental clara Si no El proyecto Va a fracasar Si el proyecto Se ve como una iniciativa Del departamento X Una iniciativa del departamento Y Eso va al fracaso Importante Crear valor Ofrecer información de calidad Sea quien sea El que reactive Nuestro mensaje Sea el ciudadano Sea el trabajador público Tenemos que crear Información de calidad No notas de prensa Cuando me he levantado Repasando un poco La presentación Veamos en Twitter Hay un usuario Que es desde la Moncloa En el que transmite Pues como se dice Claramente información Desde la Moncloa Y abría el día Diciendo El presidente Zapatero Manda un telegrama Para felicitar A la selección de Balomano Digo bueno Que me aporta a mi Que aparte de que La selección de Balomano Ganó la medalla Hace dos, tres días Que tipo de información Es que el presidente Zapatero O quien sea Ha mandado un telegrama Es decir Es una nota de prensa Claro Es una nota que puede Interesar a Bueno no se a quien puede interesar Pero desde luego A mi no A mi me interesa mucho Saber lo que hacen mis gobernantes Punto Punto muy complicado La gran empresa Un punto muy complicado En la administración pública ¿Cómo se rigen estos proyectos? Por meritocracia No es aristocracia No es jerarquía Es la clave del éxito De proyectos como Linux, Wikipedia, Firefox Lo vamos a ver un poquito Más en detalle La meritocracia Es el gobierno De los que más se involucran Lo vamos a ver Un poquito más Detenidamente Otro punto fundamental Que es lo que Delimita si un proyecto Ha tenido éxito o no Por un lado La escucha activa Y por otro lado El cambio interno Si el proyecto Desde que se lanza En su En su trato En su relación Con su usuario Con su cliente final Permitidme que a veces use esta terminología Debe evolucionar Debe recibir todo el feedback Que está encontrando Y debe adaptarse Si un proyecto Durante dos Tres años Es el mismo No ha evolucionado Es señal De que no se está haciendo bien Porque no estamos escuchando Las demandas internas No estoy seguro Que si hoy hemos llegado A la 22 sesión Sesión web Es probablemente Porque se ha escuchado mucho El feedback De los participantes Y se ha dicho Trae la gente Guapa como José Antonio De vez en cuando Para animar esto Y luego Una estrategia bien definida Algo que se habla siempre El ROI en el social media De acuerdo Pero lo importante es La estrategia Definir Que queremos hacer Con este proyecto Cuales son nuestros fines E importante Como los vamos a medir En la de la presentación Vamos a ver Una serie de métricas Estándar Que puede haber 100 Puede haber 200 Lo importante es Centrarnos En aquello Que nos interesa Y que es lo que vamos a medir Aquí Como digo Uno de los Instituciones Pioneras Uno de los instituciones Que como digo He seguido Y es un caso de estudio En muchísimas partes En la Generalitat de Cataluña Con su guía De usos y estilos De las redes sociales Esto Es El primer paso Fundamental Es decir Marco normativo claro Cómo trabajamos Qué son las redes sociales Cómo debemos comportarnos Aunque normalmente Se interprete Como algo coercitivo Y en algunos casos En algunos sitios Se ha hecho Coercitivo Es el paso Porque hace que la gente Se sienta cómoda Sepa cómo debe colaborar Sepa cómo debe Trabajar Cómo debe involucrarse Hasta dónde puede llegar Su involucración En todas las instituciones Es un punto Fundamental Y En empresas Muy muy Innovadoras Muy punteras Como fue Ebay en su momento Como puede ser Microsoft en su momento Como puede ser Google Obviamente El tipo de marco normativo Debe ser otro Pero siempre existe Por ejemplo En el de Microsoft Lo que se dice normalmente Es Por favor Ten sentido común Cuando estés En tu blog Cuando estés tuiteando Las cosas que digas Emplea un poco El sentido común En otros casos Pues como en el En el BBVA Pues tenemos un marco normativo También Que es un poco Más explicativo Son las redes sociales Cómo debemos involucrarnos Porque estamos yendo A gente muy diferente Muy variada Pero El primer paso A explicar Cómo funcionan Cómo podemos colaborar Y cómo podemos aportar valor Y en esto Honestamente Este es uno de los De los mejores casos A nivel internacional Que podáis encontrar Importante Debe conocer Todo trabajador La posición de la administración Sobre el uso de las redes sociales Las incentivamos Somos neutrales No nos gusta Cómo poder diferenciar Perfiles públicos Y perfiles privados En redes sociales Aunque tienen unas ventajas enormes A diferencia de los otros canales De publicidad institucional Tienen su riesgo Tienen el riesgo De cometer errores En un anuncio En televisión En un anuncio En una marcasina De autobuses Que difícilmente Puedes Pueden cometer errores Pero Ahí está Y sobre todo Que existe el feedback Del usuario Ayudemos a que la gente Pueda diferenciar Identidades públicas Y privadas Dejemos claro Cuál es nuestro objetivo general Sobre todo Tolerancia hacia el error Las grandes organizaciones Está demostrado Que el que avanza En esas organizaciones Es el que menos errores comete Para no cometer errores La mejor política Es no hacer nada El que no hace nada Es el que nunca comete errores Cuando estamos ante un entorno nuevo Gente que se enfrenta Ante una tecnología Ante una forma de relaciones Completamente nueva Siempre hay muchos errores Tenemos que ser Muy tolerantes Con el error intencionado Cambiar su cultura De no hacer ruido Y luego Mentoring Y ayuda continua Incluso vuestro propio manual De redes sociales Tiene Evoluciona Tendréis que Reescribirlo Introducir capítulos nuevos Continuamente ¿Por qué? Porque las propias redes Cambian Entonces Yo reviso Muestras presentaciones Y veo Hace dos años He estado hablando De MySpace Y hoy digo Dios mío Como vaya hablando De MySpace Van a pensar Que soy aquí Un obsoleto Un cabuco Ahora resulta Que está de moda Cuora Los propios canales Crecen Mueren O sea El ciclo de vida De estos canales Es rapidísimo La forma de entender Todo Cambia muy rápido Entonces Lo que necesitamos Es un mentoring Y ayuda continua Lo que estudiamos Hace dos años Ha prescrito ya Los abogados Que se dedican Al tema de Todo el derecho En la red Por ejemplo Temas de privacidad Tema de Protección de la identidad Se enfrentan Con algo Cuando hablo con ellos Se enfrentan Con algo muy difícil Me dicen No, no, si todo lo que nos dices Tú lo entendemos perfectamente Pero lo que rige Nosotros nos regimos Por un código civil Que es de la época de Franco Y eso es lo que rige También nuestro comportamiento En redes sociales Si pongo algo sobre ti En redes sociales Me tengo que regir Por ese código Entonces Determinados sectores Están quedando muy atrás Por esa falta de adaptación Tema Colaboración interna Y herramientas Que lo permitan La colaboración interna Es una voluntad Es una iniciativa Siempre hay gente Más dispuesta A colaborar internamente Pero Tiene que haber herramientas Que lo permitan Hoy en día Las herramientas sociales Son muy baratas Son muy cómodas Y muy sencillas Este es uno de los Disculpad Este es uno de los ejemplos Que También ha puesto en marcha El gobierno británico Que es Un portal Donde recoge Todas las comunidades De práctica Que se están haciendo Dentro de su administración De esta manera Cualquier trabajador público De cualquier pueblo De cualquier administración De cualquier condado Puede Venir aquí Puede Compartir sus inquietudes Con otros trabajadores públicos Puede aprender Sobre herramientas Esto es uno de los elementos Básicos Uno de los elementos Que hay que impulsar No debemos controlar todo Sino poner herramientas En manos de todos Lo que decíamos Crear valor Ofrecer información de interés No notas de prensa Pues esto es una de las Iniciativas vuestras Que habéis puesto en marcha Que realmente está ofreciendo Información de interés En situaciones Pues con estas Días De tanto frío De tanta nieve Es un canal Al que podemos recurrir Para cosas Que realmente nos importan En el momento Que empecemos por aquí Si algún No pasará Pero si en algún momento Que empezamos por aquí A recibir notas de prensa Pues este canal Lo quitaremos De nuestro timeline Pero es un canal útil Y bueno Aquí estáis viendo 1694 followers Que es un Es bastante interesante Porque todavía desde luego Tiene mucho margen de crecimiento Una iniciativa como esta Hablemos un poco De la meritocracia Ese concepto Tan complicado Pero es el que hace Que muchos proyectos funcionen Os voy a traducir Este texto Que es de la comunidad De Ubuntu Ubuntu está englobado Dentro de la comunidad De Linux Un sistema operativo Libre Que surgió En el 94 Se colgó el primer post En el que Linux Torvalds hablaba De este tema Y hoy en día Generado Linux Es un negocio En sí mismo Está valorado En 15.000 millones De dólares Linux Se usa En teléfonos móviles Electrodomésticos Se usa Es el software Que controla Muchas centrales nucleares Que controla Las torres De control En los aeropuertos Y curiosamente Una de las áreas Que quizá Menos éxito ha tenido Es en los sistemas operativos De los ordenadores portátiles Ubuntu Es una aproximación Hacer un sistema operativo Para los portátiles Que no sea complicado Que no sea específicamente Para técnicos Entonces Ellos comentan Cómo 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 funcionan En su día a día Dice Para aquellos Que no estéis familiarizados Con el término Una meritocracia No asume Que todo el mundo Tiene un voto En base Que en vez de eso El liderazgo Y la dirección Está en manos De aquellos Que han Que han desarrollado Una reputación Basados en el mérito Y en el buen trabajo En una meritocracia No escalas en la jerarquía Conduciendo un coche bonito Teniendo mejores ropas O otros atributos materiales El progreso está hecho A través de Trabajo Que es identificado Por los compañeros Y basado En la experiencia Y en un juicio Informal Es decir Quien más se involucra Y más se hace En proyectos como este Es el más respetado Tenemos que Fomentar eso Obviamente En la administración pública En las empresas Tenemos una jerarquía Pero si queremos impulsar Que determinados proyectos Avancen Tenemos que dar el poder Y el reconocimiento Que es fundamental Un reconocimiento Que en mi opinión No tiene que ser económico Eso tiene que ser Un reconocimiento Un reconocimiento Interno Un agradecimiento Un mérito No hay que fomentar Este tipo de iniciativas Con dinero Porque no van a funcionar Esto hay que fomentarlo Con pasión La pasión la tenemos todos Tenemos que Lograr que nuestros proyectos Sean dirigidos Por los que más Y mejor se involucran Luego La escucha interna Y el cambio continuo Esto es uno de los De otros ejemplos Que me ha gustado mucho Es la Vuestra implantación De las comunidades de práctica Del programa Compartir En este caso En las cárceles Entonces Como Nuria vive Pues describe Como su proyecto Ha evolucionado Es decir Empieza de una manera Muy bien intencionada Pero Del día a día La escucha El feedback continuo Este proyecto Tiene que moverse Este proyecto Tiene que evolucionar Este proyecto Tiene que aprender El proyecto Por muy bueno que sea No puede ser igual Pasar un año O dos años Tiene que irse Acercando A un lugar determinado El tan traído Tema del ROI Retorno de la inversión ¿Cómo? ¿Qué beneficio Tienen todas estas cosas? Que de repente Invertamos una cantidad Enorme Porque en una institución Como la administración pública Todo lo que se haga Cuesta mucho De tiempo Y de dinero El Crear Comunidades de práctica En impulsar Comunidades de práctica En que nuestros trabajadores Estén formados Sobre las nuevas tecnologías Que tengan Un proyecto formativo Claro Siempre En esto lo tengo Permitidme Que esto está muy orientado A la empresa privada Pero Para mi es claro Todo lo que hagamos Tiene que tener uno De esos objetivos O rebajar los costes O incrementar Las fuentes actuales De ingresos O crear nuevas fuentes De ingresos En vuestro caso Teniendo en cuenta En el caso De la administración pública Que los ingresos Sabemos como son Yo creo que deberíamos Centrarnos en rebajar Los costes Más que los impuestos Pero si tenemos que tener Un componente Monetario En la cabeza Es decir Hacemos todo esto Pero por algo Por dar Un mejor servicio A nuestros ciudadanos Pero ese Todo lo que hagamos Se puede medir Dar un mejor servicio A nuestros ciudadanos Tiene una métrica Que nuestros empleados Estén más satisfechos Eso es una métrica Y eso luego Tiene una reproducción Monetaria Porque esa gente Hay menos Menos ausencias Menos bajas Más motivación Más productividad Que el ciudadano Esté más satisfecho Cuando se relaciona Con la administración pública Eso también tiene una métrica Y esa métrica Supone un ahorro de costes Aquí Bueno La presentación Va a estar colgada Os he puesto Una serie de Métricas De Métricas de ROD Las más habituales Obviamente No es para que las Miráis todas Sino Centraros en lo que significa Las más básicas Son las métricas De actividad Nosotros Hemos empezado un proyecto Que puede ser Pues Un marco formativo Pues Lo que nos interesa Es saber Cuanta gente lo ha visitado Aquí hay una serie De métricas de actividades Habituales Todos los que estáis Un poco familiarizados Con internet Lo conocéis Páginas vistas Visitantes Miembros Post El número de grupos Que han creado Tiempo pasado Usuarios registrados Estas son las más fáciles Tema importante Rápido Visitantes Versus Usuarios activos Puede haber muchos visitantes Pero cuanta gente se involucra Se utiliza mucho en marketing Coste por prospecto Es decir Cuanto nos cuesta Encontrar una persona Interesada en nuestro Producto Si lo hemos hecho A través de redes de comunidad Frente a las alternativas convencionales Poniendo un anuncio En la tele Tiempo utilizado Para conseguir una venta Aquí podemos cambiar venta Por lo que queráis Pero Mediando una iniciativa de comunidad Una comunidad de práctica Frente a otras iniciativas Tiempo de vida del cliente Las passwords de customer support Porque yo creo que es Muy relevante Para Para la administración pública Creo que los verdaderos casos de éxito De cualquier empresa En redes sociales Están en el tema De la atención al cliente Donde se han logrado Métricas más significativas Estamos hablando de Ebay Un caso que conozco muy bien Trabajé aquí HP Dell Ebay Ahora estamos viendo Que muchas empresas Españolas Movistar Están entrando en ellas Las comunidades Es decir El tratar con otros usuarios Es la mejor manera De que nos resuelvan el problema Entonces estamos viendo Métricas Muy importantes Rápido de satisfacción del cliente El rápido de satisfacción del ciudadano Cuando de repente Empezamos a darle un servicio específico A través de redes sociales Frente a que acude a la ventanilla Número de tickets abiertos Por cliente En una iniciativa por la otra Coste de cada ticket Cómo resolvemos Cada ticket Cuando lo atiende la comunidad Cuando se atiende por otros medios Esto lo hicimos Yo trabajaba anteriormente En Ebay Bueno Y hay un concepto claro Que todos conocemos El concepto de Call center Al sitio donde llamas Y te desvía Y anda para resolver Cualquier duda Es un concepto demoníaco Demoníaco para el que llama Te crea frustración Te crea ira Todo el mundo después de llamar Telefónica al 902 Acaba frustrado Y es frustrante También para la gente Que trabaja aquí Eso lo vivíamos en Ebay Era Bueno Seguramente conocéis Ebay La plataforma de compraventa De artículos Nos enfrentábamos A un grado de insatisfacción Muy grande De la gente que llamaba a Ebay Para que resolviesen algún problema La gente que trabajaba En Ebay En ese servicio Estaban centralizados En Alemania Pues no era un trabajo Que les motivaba mucho La inmensa mayoría Ni siquiera compraban Y vendían en Ebay Tenían un cuestionario Todo lo que se nos ocurrió Es crear una serie de foros Donde Los usuarios Se ayudasen a nosotros A resolver sus preguntas Basados en algo De mil llamadas De cada mil llamadas Que recibe un call center O mil preguntas Realmente el 99% Se agrupan en 10 Son siempre las 10 mismas preguntas O los 10 mismos grandes conceptos Que la gente llama una y otra vez Y respondemos una y otra vez En una iniciativa de comunidad La gente puede ir A ayudarse unos a otros Llevarle al hilo adecuado Y funciona mucho mejor Y se rebaja mucho el coste Un concepto Seguro que algunos lo conocéis El concepto Que están ahora intentando desarrollar Con Quora Esta nueva red social De preguntas y respuestas Pues lo que lleva a pensar Es que casi siempre La gente preguntamos lo mismo Y mejor que haya estado Que nos haya contestado La propia comunidad Que esté allí De una manera contestada Por gente coherente Y respetable Y que podamos ir A ese sitio Más métricas En el desarrollo De iniciativas O de nuevos productos Número de ideas Que se generan Dentro de la comunidad Cuánto cuesta Una idea Cuánto tarda Una idea Que se ha generado Dentro de la comunidad Comparada con una idea Que se ha generado Dentro del comité De ingenieros De sabios De lo que sea Cuántas ideas se generan Y cuánto tardan En llevarse la práctica Muy importante También yo creo En la administración pública Recursos humanos Ratio de retención Por empleado Cuánto cuesta Contentar un empleado Conversión entre candidatos Y contratados Cuesta de contratación Tiempo de aclimatación Y sobre todo Todo aquello Referente al clima laboral En vuestro caso Trabajar en estos proyectos Trabajar en estas comunidades Ha ayudado A que el clima laboral Sea mejor A que el usuario Interno A que el trabajador Este más satisfecho Todo este tipo de cosas Dependiendo de vuestro proyecto Tenéis que tenerlas en cuenta O sea Comenzamos el tiempo Quedan 10 minutillos Vamos a entrar ahora Un poquito Después de estos temas Un poco en el rol Del community manager Más específicamente Un community manager Aquí dentro de la Administración pública O fuera Un poco Cómo debe trabajar Entonces La primera Definición o diferencia Que no siempre es No siempre es evidente Entre red social Y comunidad La red social Es un medio Facebook es un medio Twitter es un medio Un blog es un medio Cualquier foro Que desarrollemos Es un medio Es como un bar En sí No significa nada Nos interesa Tácticamente Es un medio Que podemos utilizar Pero no estratégicamente La comunidad Es nuestro objetivo Esto es la comunidad La gente Que está dentro De ese medio La gente que está Dentro de ese bar Que interactúa Y que se relaciona Community manager Precisamente es eso Persona que trabaja Con comunidades Le damos una importancia Hoy en día Suprema A las redes sociales Pero ser community manager No es abrir un grupo En Facebook Ser community manager Es lo primero Decidir si hay que abrir Ese grupo en Facebook O no Lo que pasa es que Facebook tiene una adopción Tan masiva hoy en día Que casi todas las decisiones Estratégicas Al final Aparte de otras decisiones Significan que tenemos Que estar en Facebook Pero acordaros siempre Nosotros trabajamos Con comunidades Las comunidades son Obviamente muy anteriores A las redes sociales Y las comunidades Van evolucionando Van cambiando De medio en medio Hace 10-15 años Teníamos los BBS Los foros Los mails Ya tenemos Las redes sociales Y en 5 años Tendremos algo Completamente distinto Pero las comunidades Seguirán existiendo Y tendrán cada vez Más protagonismo Nuestro trabajo Importante Trabajar con comunidades Algunas ideas Cuando un community manager Esto se puede aplicar A la administración pública O cualquier otro sitio Cuando puede tener en cuenta Que está haciendo Un buen trabajo Pues sobre todo Cuando se convierte En un personaje incómodo El community manager Siempre que entra En una empresa En una organización Los primeros días Es un personaje simpático Es un personaje Que sabe mucho De redes sociales Es un friki Tiene muchas ideas Cuando estamos Haciendo bien Nuestro trabajo Son cuando De repente Empezamos a resultar incómodos Cuando proponemos cambios Cuando queremos Hacer cosas diferentes Cuestionando la forma habitual De hacer las cosas La sociedad ha cambiado Nosotros tenemos que cuestionar Las formas en las que Nos organizamos La mayoría de empresas La mayoría de gestiones Están adaptadas Para Bueno esto lo escribe Y la verdad que es muy bien Para la revolución industrial O sea funciona Para gestionar cadenas de montaje No estamos ya en esa época Importante Obtener un reconocimiento De nuestros compañeros Más importante Que comportaría nuestro rango Ese es el concepto De la meritocracia Si nosotros estamos Impulsando proyectos Que crean valor Nuestros compañeros Lo estarán agradeciendo Si les estamos haciendo La vida más fácil Más cómoda O más interesante Independientemente De nuestro grado De nuestro cargo De nuestra jerarquía Tenemos un reconocimiento mayor Cuando se Al comité manager Se le consultan temas Que van más allá De la jerarquía Y de los departamentos Cuando El comité manager Se convierte en una persona De referencia Es un señal De que estamos Haciendo bien Nuestro trabajo Y lo están entendiendo Y lo fundamental Estamos bien convertidos En un personaje incómodo En un rebelde Pero Hay que llevar Nuestras ideas A la práctica Al menos algunas O sea ese es el verdadero motivo De éxito Aparte de todo lo anterior Si aparte de todas las dificultades Logramos llevar ideas A la práctica Entonces podemos irnos Más o menos satisfechos Aunque nos echen Pero Nos podemos ir contentos Os voy a pasar Este gráfico Muy interesante Lo 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 ha diseñado Yeremaya Obia Que es una de las personas Que Tiene un blog Que se llama Webstrategist.com Es una de las personas Que yo creo que mejor Ha entendido todo este fenómeno Es un analista El fenómeno Del social media Pero sobre todo El puesto de community manager Y social media manager O social strategies Dentro de las organizaciones Está evolucionando El nombre Como community manager En cierto modo Se está haciendo Una especie de commodity Es un nombre Que todo el mundo Conoce Entonces los community managers Lo que intentamos Es evolucionar Llamarnos de otra manera Entonces ahora Se está evolucionando Veréis mucho Social media manager O social strategies Como hay tanta gente Que es community manager Pues siempre intentas Darte un glamour superior Pero Viene a ser lo mismo Entonces Entrevistó A casi 200 Community managers Social media manager En Estados Unidos En todas las áreas En la administración pública En sanidad En la banca Y entonces A través de entrevistas Y no sé qué cuestionarios Lo que hizo Es una especie De evolución En nuestro ciclo profesional Creo que es fundamental Coincido plenamente Con lo que aquí formula Entonces En el punto uno Que se llama El despertar Y entonces Es la entrada Del community manager O del strategist O como lo queramos llamar En la organización Todo eso está basado En datos reales Normalmente es una persona Proactiva Es más proactiva Que el resto Dentro de la organización Entonces se ve Un ascenso suyo Se le empieza a conocer No un ascenso profesional Ni de dinero Desgraciadamente Un ascenso de popularidad Propone iniciativas Propone Es bien recibido Es un personaje Simpático Dentro del sentido Que está aportando Cosas nuevas En un momento dado Esto está como digo Basado en la práctica De mucha gente Esta Se empieza Una persona Que cuestiona siempre La forma de hacer las cosas Se empieza A convertir en un personaje Un tanto incómodo O bien Se produce Un personaje incómodo O bien Surgen celos Si empieza a tener Cierto reconocimiento En la empresa También surgen Los celos Gente que Es como un poco El concepto De agitar el copotero Gente que se ve amenazada En su forma del día a día Entonces digamos Que hay una especie De caída Entonces ahí Se llama La tormenta De conflictos culturales Y a partir de ahí Dice que hay una decisión En nuestra carrera Y es Seguir la La línea descendente Que es Que lo hemos vivido todos Que es convertirnos En una especie de Atención al cliente En el que lo que nos dedicamos Es a responder preguntas De todo el mundo Todos los departamentos Nos escriben Oye Quiero abrir un grupo En Facebook ¿Cómo lo hago? Para responder Oye ¿Cómo pongo el logo También en Facebook Para que no se me haga pequeño? ¿Cómo es un blog? Por favor ¿Puedes venir a explicarnos? Entonces Lo que se convierte Simplemente en una persona Que da soporte Al resto de departamentos Entonces profesionalmente Yo tengo que estar por aquí Abajo de la flecha De todo ya Profesionalmente Es muy negativo En el sentido De que eso Te estás convirtiendo Simplemente en un área De soporte Y aquí está lo interesante Que se llama velocidad de escape Que es en el momento Que hacemos Proyectos escalables Es decir Si inauguramos un proyecto De la nada El proyecto funciona Por sí mismo Es la propia Comunidad de práctica La que Gestiona Sigue adelante Del proyecto Sigue haciéndolo crecer Y entonces nosotros Podemos dedicarnos A mejorar ese proyecto O a pasar a proyectos Diferentes La clave Escalabilidad De los proyectos No está tratado siempre A lo que hemos hecho Sino que el proyecto Crezca por sí mismo Con la colaboración De las personas Y podamos Ir a nuevos proyectos Jordi ¿Tú en cuál línea estás? En la para arriba En la ascendente Por supuesto Entonces Esto es fundamental Plantearos siempre Que vuestro proyecto En algún momento dado Tiene que funcionar Por sí solo Gracias a la comunidad Que hay detrás Que si estáis Dos meses de vacaciones Que cuando volvéis La cosa está todavía mejor Y que Podéis sacar tiempo Para dedicaros A cosas nuevas Evitad Crear siempre En la persona Que responde A todas las preguntas Porque es complicado Y rápidamente Y entramos Al turno de preguntas Dos minutitos Los cinco mandamientos Del Community Manager Que a mí me encanta La figura Esta de Moisés Porque los Community Manager Siempre estamos Entre dos aguas Estamos entre Interno y externo Nuestros compañeros Dentro de la organización En la que trabajamos En la que tenemos Que rendir cuentas Y a la comunidad Que gestionamos Normalmente Moisés Es una empresa La comunidad de clientes El mandamiento Número uno La escucha La tarea fundamental Del Community Manager Lo que ninguno puede Dejar de hacer Es escuchar Lo que se dice De nosotros Lo que se dice De nuestro mercado De nuestros compañeros De nuestra competencia Perdón que hable En términos un poco Mercantilistas Pero lo que se dice De la administración pública Lo que dicen Nuestros clientes Otras administraciones Siempre Tenemos que dedicar Parte del día A escuchar Hay muchas herramientas Gratuitas De pago Que funcionan para ellos La segunda Circular esta información Internamente Aquí Yo creo que esta foto Viene al pego Que es del proceso De la película Que hace Orson Well Sobre la novela De Kafka Circular una información Internamente Es lo más complicado Aquello que hemos aprendido Fuera Aquello que están diciendo Nuestros usuarios Que muchas veces Pueden no ser agradables O simplemente Pueden motivar un cambio Transmitirlo internamente Es muy difícil Tercero Explicar la posición De la empresa Explicar la posición De la administración Más allá de las notas De prensa Más allá de los comunicados La comunidad Exige Una respuesta Clara Y la mejor manera De hacerlo La persona que puede Hacer lo mejor En su lenguaje Con sus códigos Es el community manager Tiene que explicar Tiene que Maximizar los apoyos Minimizar los daños Dependiendo del caso En que sea Tarea tampoco fácil Importante Volvemos al concepto De meritocracia Identificar líderes Dentro y fuera De la empresa Es una foto clásica Que es cuando Kennedy Presidente Va a un colegio Y saluda a Clinton Entonces era uno De los escolares Dentro de vuestra Administración Siempre Tenéis que identificar Dentro y fuera De vuestra competencia También entre los ciudadanos Tenéis que identificar Esos líderes Que os van a ayudar A que el programa Sea escalable Gente que se va Dependientemente De lo mismo De su jerarquía De su puesto De su posición Del departamento Hay gente Que se va a mostrar Encantada si presentáis Si presentáis un proyecto Atractivo Esa gente Tenéis que identificarla Y motivarla Y luego La pinta Encontrar Nuevas vías De colaboración En este caso Entre la administración Y vuestra comunidad Y vuestros ciudadanos Esto es lo que hizo Netflix Pidió a la comunidad Que mejorase su algoritmo No me voy a enrollar Porque estamos Mal de tiempo Pero gracias A un trabajo De la comunidad Lograron mejora Su algoritmo De recomendación De películas Entonces es uno De los mejores ejemplos De como El trabajo Con la comunidad Pueden mejorarnos Internamente Y es lo más difícil Encontrar una manera En la que Los ciudadanos Pueden ayudaros A que el servicio público Sea mejor O aún mejor Si cabe Y con esto Acabamos Y pasamos a las preguntas Aplausos